Música Junto al concejal Don Camilo Fuentes nos encontramos acá en el centro de semillas en la comuna de Vicuña, cuarta región. Don Camilo hemos estado varios días recorriendo varias experiencias de riego sobre todo y hoy vinimos a conocer la técnica del germoplasma que es la conservación de semillas. ¿Qué le parece a usted de todos estos conocimientos que han podido adquirir los agricultores de nuestra comuna? Bueno, muy buenas tardes. En todo caso, para mí yo creo que ha sido muy provechoso para todas las personas que están acá y que han venido a progresar de la comuna de Pelarco, séptima región. Y en el fondo, los monitores que han tenido acá es muy eficiente en el sentido para explicar todas las cosas y que ha sido provechoso para toda la gente de acá de progresar de la comuna de Pelarco. Me imagino que a través de las experiencias de Don Hugo, que pudimos conocerlo, que vivía en una parte muy rural, tiene ahora cultivos a través de un pozo profundo que acumula el agua en el cerro y la trae para la presión. ¿Qué le ha parecido todo eso que ha podido ver? ¿Cómo cuidan el agua acá en la región de Coquimbo? Bueno, en el fondo acá, el tema del agua, ellos aprovechan el 100% el sentido de que no se pierde buena gota de agua porque todos los sistemas de riego que tienen son a través de cañerías o enlozados que tienen por zanjas, cosas así. Pero yo creo que a la gente los ha aprovechado muy bien acá el sentido y eso les va a servir para poder sacarle provecho a la agua suficiente que tenemos allá en Tarca nosotros o en Pelarco. ¿Qué experiencia se lleva usted de estos días de viaje y de conocimiento acá en el Valle del Elqui? Bueno, entonces la experiencia bonita de que para uno el aprender de todo esto, ya que la señorita fue muy bien eficaz en comentarles todo lo que es el tema de germinación de las plantas o árboles, cosas así. Para mí es muy provechoso. Lo vimos muy interesado sobre todo en la semilla, usted que cultiva zapallo, también pudo aprender algunas técnicas. Cuéntenos qué aprendió de ello, qué le pudieron contar. El tema de, le hice yo las consultas a la niña acá que están germinando las plantas acá, el tema de cuando uno saca la semilla cómo mantenerla o cuando la expone al tema al sol, si acaso es correcto lo que está haciendo uno o no, pero ella puso a saber las cosas como se deben hacer. Y siempre las semillas que se las hicieron no directamente al sol por el daño que se les causa muy directo. Entonces, toda esa cosa es un aprendizaje muy bueno y todo esto es provechoso a la vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!